Si voy Ehhh Se ve solo eso, entonces acá La emisión Ahí Ahí empezó ¿Y cómo se copia el enlace? Ahí está Copiar o correr el video Te la voy a mandar por Instagram Si si También se la voy a compartir Si bien Justo ir a pedir algo a comer Pero pide, pues si no me vamos a demorar Si si no se va a pedir un rápido Estoy justo acá en la aplicación Esto es Ahí ahí se está Eh ¿Qué voy a hacer? Compartir Propio el vínculo Voy a Un pixel ahí Entonces cerramos acá, cerramos acá Cerramos aquí Yo no sé si se ve De hecho Eh Le voy al tiro Es que si no lo empezamos de nuevo por eso Está en negro Ah, pero se ve claro el Photoshop ¿Se ve el Photoshop? Sí, lo que hace es que Ya, acá me sale como cargando la página Entonces Voy a irme acá Si cierro esto Cierro acá Y cierro aquí Ahí Me boté el audio porque estaba escuchando a doble Eh No, además Ahí se sigue viendo Photoshop Sí, ahí se sigue viendo Ya, aunque me llegaron todas estas fotos Entonces De hecho voy a esperar que se conecte gente No veo a nadie conectado Eh Dos Dos personas parece Pues los dos Claro No veo Jajaja Eh Puede ser Mi sendido Estar Señor Se podría poner música Pero te censuran todas estas cosas No, no te censuran aún ¿Seguro? Yo abro un Youtube aparte Y luego lo pongo así como Bajos Escuche Que Que obviamente colapsaran Con la pega No No No, además Estoy como mirando aquí Digo ya voy a hacer esto ¿Qué hago? Y me quedo mirando al celular ¿Qué hago? ¿Qué hago? De hecho voy a poner silencio A ver Mira, me llegaron estas fotos Cristian Ahí está Admitir Ahí llegó Cristian Si podemos Conversar entre las tres Mira, me llegaron estas fotos A ver A ver A ver Ah, verdad que Iber te envió Se me había comentado Si Pero no me cargaron No me están ca... Ahí sí me están cargando Si, me mandó esas tres Me mandó otro amigo Bueno, esas son las de la María José Que también mandó fotos Que también mandó fotos Y me mandó un amigo de casa de Antonio Estas fotos Esas son las de la María José Que también mandó fotos Tendremos que ver Bueno, comentarlas Y después ver Para que se podría editar O ver qué onda Según las preguntas Ah, yo voy a pasar una al tiro Que se ha olvidado un vierte Mándame En serio, mándale Espera, la voy a cargar a... A Dry y te pasa el link Dale ¿Qué es eso? ¡Aló! ¿Aló? ¿Se escucha? Ya anda atrasado Nada más como se lo borra ¿Se escucha? ¿No se escucha? Aló, aló Me voy a mandar fotos Si, se escucha por abajito Me voy a mandar fotos tú, Cristian Aló, aló, aló Se escucha, se escucha Y se escucha Ya Vamos a ver una Me voy a mandar fotos tú Quiero elegir una piola Para complicar esto es la vida Si Para mí me dijo Sil La idea es la idea Voy a mandar fotos tú ¿Qué? La idea es la de 16.69 Ya está en la de 16.69 Oye, en algún momento voy que me vaya a comer Por esa ocasión Por acá está el plato para acá, por parte Está mirando traba en el contrato Está mirando traba en el contrato Acá no me alimenta ¿A qué estamos esperando? No hay gente, estamos nosotros tres No importa ¿Cuál es el problema? Estoy esperando a que me mande la foto a este loco A ver Obtener el enlace Restringido, cualquier persona que pueda Tener el enlace, poder el enlace No me llega nada Ahí está el Jaime como haciendo tiempo Estamos ya ¿Quiere que gaste plata de nuevo eso? Cómo me trata ahí mamá Lo siento mi amigo Acha Acha ¿Se echaste no? El Jaime siempre es lo mismo La Cargo Me lo mataste ¿Me lo mataste? ¿Me mataste? ¿Me mataste? De genio y de misterio Y de hecho voy a editar la misma foto Voy a ir paso a paso Ya vale Voy a revelar todo el de Photoshop ¿No es cierto? Sí, sí Yo cacho que voy a ocupar camera de robo Así como camera de robo Para no andar cambiando de ¿Cómo se dice? De aplicación Y compartí la historia Te envié la foto ¿Por dónde me estáis mandando el link? Pondí en Instagram De hecho voy a meterme ahí no Y ahora voy a ver qué pedí A ver Interesante Ah un drive Es algo rico Es un drive Sí un drive Ahí la descargué Está abierto ¿Es una Photoshop? Sí Sí pero no se ve nada en tu pantalla Si No ¿Me encanta Photoshop? Claro, me meto a Instagram, van a salir las cosas, no sé Va a ser incómodo Es que nada por eso, tranquilo Eh... no sé, me descargó Ahí está, descarga Ahí estoy listo con camera raw Ya, vale Entonces... Ya, nadie más mandó Parece que no, ¿cierto? Chao, chao Ya, voy a cerrar todo esto, perfecto Eso voy a mutear el celular Para que no salga las notificaciones Sí, no, sin ningún problema Entonces era así, pongo todo Saco el Photoshop Y ahora se vería Se vería la foto Me mandaste esta foto, ¿cierto? La del agua ¿Cierto? Un pequeño delay Sí Sí Esa Sí, esa Partamos con la tuya Partamos con la tuya entonces Porque falta... o sea ¿Qué me está haciendo el feedback de los comentarios? No tengo... Anda y exigente más encima Perdón A ver Actualmente... Nadie Tenemos a Felipe Felipe, un amigo mío Ya, perfecto Vamos a la pelota Junto Vamos a jugar a la pelota Compadre, mejor ¿Qué estamos haciendo acá? No Esa onda Está matando la lata Sí, lata ¿Qué lata es? A ver Esa... Ya, tu pantalla no se ve nada así... ¿Cómo que no? Si yo la estoy revisando Se veía la AU recién Sí, yo estoy viendo Y se ve la AU Ah, ya Ahora sí, ahora sí Sí, se ve la AU Recuerda que hay un delay Sí, sí, hay un pequeño delay Ya, pero... Ya, pero no vamos a ver... Vamos a revisar todos los números ¿Cuáles te llegaron? Ah, ya Vamos a empezar a editar ¿Cuáles le explican un poco la dinámica? Yo creo que... Oye, llegaste tarde Ya vimos las fotos ya, po Sí, pero... Llegaste tarde No, pero... A ver No, pero... Hay gente que se está conectando recién Que era la idea de esperar un poco Que llegara la gente Sí, sí, por supuesto Y no le estamos explicando nada Mira, está la Cote De hecho, ya Está la Cote Está Felipe La idea... La idea que dentro de la semana Porque nosotros esto... Hicimos un live la semana pasada Y como a mitad de semana Como entre jueves y viernes O sea, no Entre viernes y sábado creo Hice un flyer Que se distribuyó Por ciertas partes De ciertas redes sociales Y... Mencionaba que tenían que mandar fotos A mi correo Y hablé con un par de personas Que en este caso fueron las... Fue el... Eber García Me mandó tres fotos Que son las que estamos viendo ahora En este momento En la pantalla Ya... No sé si... Hay un cierto delay Me parece En la transmisión Pero son las fotos Sí, a ver Espérame que yo no... No... Sí, pero es pequeño Es pequeño Pasa eso Ya, vamos, vamos Ya, ¿cuáles son las fotos? Esas? Sí... Son tres de hecho Ya... Y... Me mandó fotos... La... Bueno... Me acaba de mandar fotos recién Eh... Cristian Andrés Ya... Sobre la foto de la Agu Creo que la hizo contigo, ¿no? No, la hizo solo No, la hizo solo No, no, la hizo solo No invitó a nadie No invitó a nadie No invitó a nadie Lo que es el último que hizo Mmmmm No, no, no No, no Es que no quise No podía Estaba ocupado No podía No podía Estas son... Estas son las fotos de la María José Estas fotos me mandó la María José No sé si lo hizo ayer o hoy Pero tenía el link Y la descargué hace poquito Me envió estas tres fotos ¿Esa estaba igual? Pa' duty ¿Esta? ¿La de las hojitas verdes? Estoy viendo la de María José, una con cosas en la cara de cómplica Porque la hojita verde está más viola, como payita Pero la de la cara con la chispita está más interesante Claro, son tres fotos que me envió y hubo en un cuarto participante Que me envió la foto que es de acá de San Antonio Es un DJ de hecho, y se está iniciando con el tema de la fotografía Entonces, son estas fotos que están apareciendo más ahora en pantalla O sea, con el aire libre de una chica con un par de flores Entonces, ¿qué opinan? ¿Por cuál empezamos? Porque de hecho no sé si hay comentarios acerca de la transmisión ¿Has hecho Fine Art? Yo sí ¿Eso estaba la pasión de Fine Art? La última ¿La última? Sí Las últimas, sí, esa Pero hay que enderezarla, hay que entrar a... Sí Pero esa está un poco desenfocada, yo creo que hay otra que está mejor Sí, 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 están desenfocadas Es que de hecho fueron las fotos que... De hecho, había una más desenfocada Reitero que la persona yo creo que está como recién empezando Entonces, todavía... Sí, se entiende Te cuesta... ¿Esa? Esa Está como mejor enfocada Pero... Esa Podríamos quizá hacer como una evaluación de la foto por foto Y ir viendo cuáles nos van tincando Sí, claro ¿O no? Como para que también vean quizá la análisis en qué se tice cada uno ¿Tú alcanzaste a ver todas las fotos? ¿Se pudieron ver todas las fotos, cierto? Sí, creo que sí alcanza a todas Pero podríamos ir seleccionando y viendo cuál es Cuál es finca Igual estoy preguntando ahora en el chat Así que... Vieron alguna, pero no... No hay respuesta No hay participación No hay participación, sí, ese es el problema No hay participación Así que... Partamos con la de Cristian Que está acá Y... Podría... Podría más las va... Hablar más del tema, no sé, ¿no? Estoy viendo... A ver, muéstralas de nuevo, ¿podemos ir? Sí Esas son las del Eber Dicen... Felipe dice, está buena la del rostro con hojas verdes Con hojas verdes Perfecto A mí... Esa del Eber también me gusta Sí Sí Ah, la de la Nati, sí Sí Está buena esa porque la hice con un prisma ¿Con qué la hizo? Con un prisma Ah, ya Mira, vuelve, vuelve la primera del Eber La primera del Eber, esa Sí Después le agregó unas pompas de jabón Se llaman esas cosas, ¿no? Pompas de jabón Sí ¿Ha bonito el efecto que le dio? Sí Esa está... No sé si es mi pantalla, pero se ve un poco desenfocada, ¿no? A ver En la cara Versus la otra, la de ella más clara No, 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 no ¿No? No, no, no No, está enfocado Ya Está perfecto Está perfecto Sí, sí Están listas, están lindas para editar Sí Ya ¿Cuál otra? La del Cristiano Andrés Ya, pero de Eber, yo creo que podríamos elegir una de cada fotógrafo y ahí después sometemos a votación cuál elige el público, ¿no? Sí Sí De hecho De cinco, ¿no? Tenemos a tres de Eber De hecho, ¿cómo las puedo...? Esa me gustó a mí la de Eber La que está... Esa, la de la Tefi, de sorpresa Con el Trisman, que tiene el fondo como plomo Esa Esa A mí me gusta la de burbuja, me gusta Sí O no, o la primera La primera también me gustó Están las tres buenas Ya, Jaime, define tú Define tú, entonces Esa es la de la cama, yo creo Aunque igual me molesta esta zona Que está acá ¿Se ve el puntero? Sí, se ve Como esta zona que está acá Incomoda, quizás Pero se puede recortar Ya, pero... La idea está en dificultades Obvio Tiene tensión difícil para ti Son simpáticos Ya, entonces Esa de Eber, ¿cuál otra? Vamos viendo los otros fotógrafos Sí Bueno, es que el Cristiano mandó una sola, así que sería como esa ¿Sí? Ah, qué seguro ¿Qué seguro? ¿Es cierto? Mándame, es listo Espera Estoy entre estas dos De la María José La que tiene como escarcha en la... Hazlo más lento Porque no cargan tan rápido como a ti Ya, disculpe O por lo menos yo no lo veo tan rápido Vale Ya, la escarcha está buena La escarcha, sí Y la otra Después, la de hoja y los verdes Más que nada como la mirada Pero igual como que no tiene tanto que retocar Pero como se hizo con desenfoque Las imperfecciones que podría tener o no tener Se disimulan más No sé No sé Yo pasa muy peor El tema de... Y la otra no sé si es la pantalla Pero también como que la veo Sin textura O muy lisa A ver No sé si es donde yo lo veo Está un poquito desenfocado Está un pelito desenfocado Pero es normal Porque si te fijáis Tenía un desenfoque A ver De hecho Acá no me informa Tendría que pasar la foto Como para ver los exfis Ya, o sea En resumen Eso estaría complicado Para editar para ti Perfecto Eso es lo que buscamos No Ahí está Mira Un f4.8 A 1.60 No sé Quizás a 1.60 Se le movió De hecho Esta está Esta está hecha A 1 por 1000 Lo hiciste con flash Oye Felipe Cristian lo hiciste con flash La mía Sí Sí ¿Y por qué a 1 partido por 1000? Lo hiciste con HSS Ah sí HSS Dice Felipe Que la verde Está buena Para editar Con colores Estas Y La esparcha Está como detalle No, la de María José Ah Sí Podríamos Podríamos Ya teníamos una de Lever Que es como un poquito más de piel Esta Y la de María José Podemos quedarnos con la verde Para jugar un poco más con los colores Sí De hecho Les puedo enseñar un El ¿Cómo se llama? El truco Laf El truco Laf Lo conocí De verdad Yo sí Yo sí No lo uso No me gusta Ya Lo personal no me gusta Es que se ocupa con colores verdes Se ocupa con colores verdes Entonces ¿Cuál? El de la capa Del canal Sí El Laf El canal Laf No todos los adentro Pero estamos con eso Eso podríamos ver Entonces ¿Y de la otra? ¿La del otro fotógrafo? Esa la ocupaba esa técnica Si no equivoco Sí Podemos hacerla con eso ¿Y la de la piscina también era de la María José? Sí ¿No la vimos eso? Me dijiste el 2 Es que podemos Mira Esa sería mi selección Son 5 Una del Lever Bueno La única del Cristian Dos del Dos de la María José Así como Que son distintos colores No Y una del Ulbric Pensando A ver Arrastremosla Si se pueden arrastrar Si se pueden arrastrar Ya Vale Ya Ahí estamos Tenemos 6 inspectores en vivo ¿Qué se puede hacer acá? A ver De hecho yo Casi siempre me voy Primero a la sombra ¿Ya? Como para poder levantar Este motor De archivo No es muy bueno Pero De hecho La idea de recuperar un poco Las sombras Como para darle volumen Al sujeto No necesito No necesito tanta textura Mira Entonces Como valores La calidad también se la subo No hay problema ya pero cuento un poco que estáis haciendo no lo que pasa es que estaba analizando más que nada la foto entonces tengo que pensar cómo atacarla de hecho posiblemente estas estas paredes hayan sido blanca pero por efecto de la luz del sol a esa hora del día me gusta más que estén más cálida entonces no voy a hacer un tratamiento sobre el balance de blanco más que nada porque la piel también está linda se ve dorada me gustan los tonos que saca que alcanzó a lograr tiene que pensar también que no hay mucha lectura porque la foto fue hecha con un f 1.4 luz natural entonces se enfoca bastante con qué lente la ponen a un 35 puede ser un 35 1.4 puede ser un sigma art entonces de hecho lo ideal cuando tú sacas la foto no intervenirla tanto porque vaya a empezar a generar o meter ruido en este caso de hecho los parámetros que ocupe como para ajustarla son como súper mínimos más que nada recuperé un poco la sombra para que no se viera tan oscura entonces puedo llevar este valor a un 25 un 30 y los demás como que casi ni los toco porque siento que la foto no necesita tanto arreglo y el tema es de la temperatura color la regulas tú manualmente o tomarla por defecto yo en lo personal trato de ajustarla en la cámara sobre todo si hago fotos en estudio ocupo 5.600 claro que es como el balance blanco que me entrega las luces godox que estoy ocupando pero por ejemplo esta que tomó un tono diferente y está por lo que veo cuatro mil y tanto claro yo la dejaría así ya soy de ocupar paletas más cálidas que frías entonces si tuviera que ajustarla así como a a colores más fríos claro seguiría bajando hasta tres mil y tanto quizás que es como la temperatura de no sé a qué hora fue tomada no hablé con el fotógrafo pero por lo que se siente está haciendo como un atardecer por los colores que hay dentro de la porque esto un departamento casi siempre los departamentos tienen un tono blanco o blanco invierno o crema entonces no es un blanco tan puro como para poder hacer eso de hecho si yo me voy mejor me voy al blanco de la ropa de ella se queda muy muy dorado entonces como que siento que hay que hacerle como un balance blanco tal ¿entendí? sería como eso y ahí la dejaría entonces seguimos con la otra esa rata que no ocupo esta aplicación dice rodrigo puedes verla ahora si pide la información del archivo oh no tenía ni idea ¿y dónde hace eso? la información de captura la información de captura pero... si me clic derecho propiedades en el archivo ahí te sale el link ahí ahhh ya ya no pero ya oye te mandaron otra foto Felipe por si acaso para que la arregueses ya vale esta que le podemos hacer no tengo ninguna paleta de como para generar un balance blanco óptimo o sea no una paleta una carta por lo tanto le voy a ajustar el balance más que nada a favor de la piel pero casi siempre pero la seguí con 5006 5006 ya pero acá entonces si le ponemos 5006 a 0 si igual puede ser pasa que siento que le faltó luz si? entonces ya si o sea le faltó está mal expuesta eso hoy yo creo que eran como dos tercios más arriba de la exposición quizá pero si yo hago eso o sea como dos tercios por ahí quizá ya empiezo a meter otros colores porque este es un fondo amarillo ¿cierto? claro ya y si es fondo amarillo estoy tratando de jugar fue como un Sogo un Beauty un Deep un Deep claro el Deep hace que la piel se vea un poquito más dorada y es más direccional por lo tanto toda esta zona que está acá apuntaste como hacia la izquierda por lo tanto generaste más sombra hacia atrás y el Deep igual es como es focalizado genera mayor sombra acá como en la parte baja como del cuerpo de ella entonces este se tendría este ah pero es que aquí no se juega con no no se puede trabajar con ¿cómo se llama esto? con Kappa en en Camera Roserston no no hubiese sido lindo meterla en Capture One perdón si en Capture One tenía que haberme metido ya pero más que nada como a modo global ¿dónde está la Shadow? no si mira el detalle ahí yo creo que el paso que faltó que la saqué ahí a ISO ¿cuál es esta historia? así que si justo se me movió ahí no chupa menos luz claro chupa menos luz porque no son ISOs nativos las cámaras entonces son ISOs forzados o sea al ser forzados como que le entrega menos corriente al sensor y y por lo tanto no no es que sea como la mitad porque de hecho el nativo de la es una Sony Sony ¿no? claro el nativo de la Sony es como similar a la Nikon 160 me parece 100 100? no es que 100 si pero es que no es real ese 100 no es real ¿sí? pero asegura según el fabricante lo que pasa es que si 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 es que como que claro el ISO inicial es 100 ¿no chai? pero hay otro ISO no de hecho la de la de la Sony es 50 sino que pero forzado si pero forzado por eso te digo que el 100 es el el oficial según fabricante si lo que pasa es que cuando crean los sensores le hacen a otro ISO en el caso de la Sony creo que es 160 y en el de la Canon es no sé si es 125 o 200 pero nunca es 100 el 100 es como el número más básico se podría decir entonces los buenos como con las tecnologías crearon sensores mejores inventaron la los H1 los H2 que podrían ser 6.400 12.800 25.000 algo me parece y hacia abajo los 50 los 64 ¿sí? pero no son son como forzados entonces en esto la cámara no se comporta como debe se podría decir ¿sí? el perfil de color ahí dice a 2 de color ¿no? ¿no seleccionan nunca el de retratum? eh no mucho de hecho si te fijáis lo que hace es como siento que la que la piel me la como que pierde intensidad el color si si ¿sí? como que me la lava entonces yo lo que necesito cuando retoco es nivelar ciertas cosas y en este sentido siento que el contraste ayuda a caleta como para después darle el punch necesario para impactar al ya sea al cliente o a la audiencia que tú tenís oye Jaime le estás robando Ulbrix buena 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 es el dueño de la última si el DJ DJ Ulbrix ahí está él lo invitado para ver para hacer la música para hacer la música ¿verdad? animar aquí le puedo mandar la invitación para que ponga música de su autoría a ver voy a ¿dónde está? ¿a quién le mandé el link? ah a mí no lo mandaste ya vale entonces acá copiar ¿dónde estás? ahí estás pegar y ahí solamente para que se active y no ponga música estamos muy mal callados mira en en sí siento que esta foto le falta o sea no tiene problema de enfoque no tiene problema de textura pero siento que le falta un punch de luz ¿me está ahí? ¿dice si le vaya a pagar por poner música? oh ah no es gratis oh chucha ¿cuentamos cobrar nosotros por este tema? no lo tuyo es gratis lo dije ah está está estipulado de antes no no ya ya dejémosle el 5006 dejémosle así ¿te parece? dice que está trabajando que no puede conectarse y está bien bueno es que igual puede corregir después si en la colección selectiva en caso de yo estoy girando la foto a la paga así que la dejé lista ah ya ya están haciendo lo mismo ya se cancha ah están editando al mismo tiempo si voy a editar una foto voy a editar también voy a esperar la foto de la U voy a ir al paso a paso yo soy yo tengo un TOC si no se han dado cuenta de hecho no me gusta ocupar valores valores como 13 14 17 18 siempre ocupo como 5 10 15 20 25 de 5 en 5 si no los 12 es un TOC siento que ahí ah y a mi me gustan las fotos contrastadas contrastadas así que no no voy a hacer trabajo así como lavado por eso trato de de lograr fotos más contrastadas y aquí siento que la piel está muy naranja ¿si? entonces le bajo un poco la temperatura y estaríamos esta está muy pálida entonces bueno ahí voy a recuperar un poco y la exposición está bastante bien voy a recuperar sombra no tanto en el pelo porque ahí se ve como una masa negra claro entonces pero tampoco es bueno recuperar tanto porque de hecho después genera ahí cierto ruido si entonces la idea es como ahí está ahí está el ruido se ve entonces la idea es ¿viste idea mía? o sea corto ¿por qué? me salió mensaje ¿te salió mensaje? a mi no ajá no, no me salió no entonces si nada nos volvemos a conectar no sé ¿qué hacemos? eh sigue nomás si cierto si más que nada la transmisión sigue y yo le vuelvo a mandar el link si seguimos en zoom no sé qué más le haría siento que esta foto está como dividida en cuanto a luz hacia arriba y sombra hacia abajo ¿sí? y se ocuparon como prendas muy oscuras ¿sí? ahí está también está está el pelo está más que nada oscuro no sé no me voy a preocupar tanto de 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 lo verde un poco más de ella en este caso le puedo generar un poco más de de piel porque se nota que la anilla es como más blanca la posición la puedo bajar un poco para lograr que los verdes sean más oscuros y generen ese contraste en el fondo el pelo me molesta que sea tan negro pero que se vea tan empastado quizás se la van a ver entonces eh ahora puedo recuperar un poco el negro pero no tanto porque pierdo contraste ¿sí? o sea la idea de como del retoque en el caso que sea como lograr una imagen más real no necesitáis meterle tantos cambios dependiendo de lo que así también por ejemplo de fotógrafos como Ronnie García de Amina Donskaya transforman la foto en cuanto a a color muy muy rígidamente no sé entonces no si le cuesta ese estilo bacán ¿sí? ya y ahora que hago le pongo open image y me abre y me tendría que abrir las cinco ¿cierto? una, dos, ahí está, perfecto ya, bueno entonces acá lo que yo haría a ver estoy no no original ¿cómo se hace el original acá? eh original ratio para poder mantener el tema de del mismo proporción no 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 lo que yo no 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 y aquí más que nada o sea, pensando que es un retoque más o menos básico de hecho, esta parte de acá, no sé qué será será la mano del bebé derecho a lo que puedo hacer a ver si quiero que me sale me parece que aquí estaría todo eso entonces eso, lo muevo para acá lo transformo a horizontal enter y una vez que tengo eso lo... no, cómo era no, de nuevo de nuevo, de nuevo esta zona que está acá la copio con control J y la muevo hacia allá a ver si es que me sale control T flip horizontal la puedo... la voy a montar ahí con la que me entrega una textura similar entonces... estoy inventando a ver si es que me sale entonces... un pincel en... el IP te aparece sí, pero me molesta si no, no importa la podemos dejar más que nada oh, quítalo bien para la pega bien estar haciendo la pega media para qué hace un live que al final vaya a hacer la pega media vamos a ver un pincel en la pega media 05 negro ok 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 Ah, 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 ah. Uh oh. Ah, I'm a gay. Bueno, hasta acá nomás llega el envío, el directo Ahí quedó bien, ahí quedó bien Lo acepto, pero Jaime fracasó Está complicado porque te compromete la piel y más allá de lo que hago No, pero es que quería ver si lo podía hacer No, si ya no me molesta, no me molesta Bueno, a mí sí me molestaría De hecho, lo que hice, porque de hecho me gustaron las pompitas de jabón Lo que hice ayer, porque igual estuve como viendo la foto antes de Nada, de hecho fue como una selección acá Oye, Sony dice, recorta uno por uno y chau Pero la idea es hacer que se confíe, ¿cómo tan fácil? Control J, selección, color range Las pelotitas, ok Oye Jaime, te tengo un comentario No estáis explicándole nada a la gente Solo están viendo cómo aprietas botón ¿Quién fue? No, sí sé, sí sé Pero lo que pasa es que quiero lograr Y ahí les voy a entrar a explicar Quiero saber lo que estoy queriendo hacer Lo que pasa es que quiero seleccionar Estas pelotitas y distribuirlas en otras partes Entonces lo que se hace es seleccionar las pelotitas que uno quiere duplicar Se podría decir Después, en la capa que estamos acá Presionar el teclado Command J para las que ocupan Mac O Control J para las que ocupan Windows Entonces lo que vamos a tener va a ser solamente la selección de las pelotitas ¿Ya? Entonces después lo que yo necesito hacer es seleccionar Lo que está detrás de la pelotita En este caso, las zonas café Y las zonas café son las que están ahí Entonces, si se fijan Está seleccionado todo eso Y yo le pongo ahora otro Control J Para solamente eliminar la capa de atrás Y solamente que me deje seleccionar las pelotitas Las pompitas de jabón Entonces después tratar de Sorry Acá Decirle, muévanse Y las puedo mover a donde yo quiera Entonces podría crear esas Después creo otras acá Y le pongo Control T Para que no se vean iguales Estoy inventando Otras pelotitas Uy, yo voy a tomar Voy a tomar once y vuelvo No, no es un problema ¿Mientras inventéis las pelotitas? Sí, no, pero sí Más que nada Por el tema De que cosas se pueden hacer Entonces borramos donde no quedó bien seleccionada la capa Entonces ahí creamos unas pelotitas más Que no quedaron muy bien Esto como en la parte del color se ve negro Sí, se ve raro Lo que pasa es que... Ah, no, espérate, estoy acá No, aquí, ok Estoy aquí Capa Máscara de capa Ahí sí, para borrar lo que me moleste de la selección anterior Y eso se podría entonces... Este acá No sé si se ve lo que es un clip O sea, si tú presionas Alt en esta capa Haces un clip a la capa de abajo ¿Sí? Para que solamente esta capa afecte a esta Entonces yo le podría desaturar No sé si caché que están desaturándose Y desaturándose Así las pifias azules o las pifias que puedo tener de color Las puedo eliminar Y les puedo cambiar los valores de luminancia Y así me queda más natural el cambio que le acabo de hacer Y esta capa como ya me quedó bien Y es la misma La misma para todo La puedo ocupar en esa Ahí está Entonces Me quedan... Ese es el antes y ese es el después Se ve más natural La pompita de jabón clonada Le podría decir ¿Sí? Entonces ahí tengo más pompita de jabón Y si quiero elimino más Por ejemplo esta está muy repetida Me voy a poner a esa capa Esta Entonces me voy acá En la máscara acá Me la puedo borrar Estoy en negro Y ahí la borré ¿Sí? Como para que no se vea tan repetitiva Repetitiva Pues Lo que yo hago es Healing Entonces partimos con el Healing El Healing Nos podemos dar La tarea de Empezar a eliminar Todas las imperfecciones Que podemos encontrar Pueden ser estos pelos Que sobresalen Así como poniéndolo en exquisito Es solamente una Duplicasca Sí O sea De hecho lo que hago es Como crear capas vacías Porque de hecho Podría trabajar en un Stamp Que significaría como Agrupar todas estas capas ¿Sí? Todas estas capas que están aquí Y generar una nueva Pero eso me conlleva Que el peso del archivo Aumente Y por lo tanto Eventualmente Para las personas Que no tienen tanta memoria RAM En los computadores Vean lentitud En el trabajo ¿Sí? Entonces para evitar Ese problema Yo hago capas vacías Entonces trabajo En sobre esas capas vacías ¿Sí? De hecho No voy a hacer Todos los pelos Pero Más que nada Ver cómo se eliminan los pelos Se eliminan con La herramienta que está acá Que se llama Healing Brush Entonces con el Healing Brush Nosotros elegimos un punto Presionando la tecla Alt ¿Ya? Sobre La zona que queremos copiar Clic Clic Y clic Y después Limpiamos Si se fijan Por ejemplo Cuando existen ¿Cuánta dureza La tienes al pincel? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Ah, no No se ve ¿No se ve? No De hecho A Lobs Le puse Mostrar la pantalla Ahí sí Ahí sí se ve Ahí sí se ve Ahí el delay Ah, perfecto El delay Ya Esas son las características Del pincel En el caso En el caso del Healing Tengo Dureza 0 Y En el caso del El Clone Stamp ¿Dónde estás? En el Clone Stamp En el Clone Stamp Tengo dureza 100 ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el caso Del Clone Stamp Que es el icono Que está ahí Que es como un Es como un timbre ¿Ya? Para que no esté En femenilizado Con la herramienta Puedo jugar En los bordes De las cosas Entonces Así No No me molesta Los píxeles Adyacentes A donde estoy clonando Sí Cuando por ejemplo O Por el Healing Brush Por ejemplo Lo hago acá Se ve que estoy creando Una zona O sea Como que Se crea una zona Que no existía Eso más que nada Por la dureza Del pincel Como está en 0 Pero es más suave A ver si lo puedo Si lo puedo graficar Acá Cuando creáis Esa capa de Healing La crees Como capa vacía Abajo No más ¿No es cierto? Sí Sí Pura capa vacía ¿No le hacen nada? O sea Esta capa Que está aquí Esta es la Layer 3 ¿Esa? Ajá ¿No? ¿No lo he encontrado? O sea Cuando la crees Ahí la opción De abajo Aquí sí Que sale un cuadrito Con un más Me parece Sí Un cuadrito Con un más ¿Sí? Entonces Algunos pelos me molestan Aquí son muchos Así que me puedo demorar Mucho Así que no Pero por ejemplo Acá tiene un pelito En la frente Yo de hecho Termino eliminando Todos esos pelitos Trato de que Cuando elimino pelitos Que el pincel No sea más grande Que el pelo ¿Está bien dicho? Que el pincel No sea más grande Claro Porque si no Voy a tomar zonas Que no corresponden A lo que yo quiero eliminar Entonces Le hago el zoom necesario Y Voy borrando No elimino tanto No las dejo Porque de hecho Eliminar tanto Las dejaría muy Perfectas Se podría decir Entonces Una vez que yo termino De por ejemplo Esos pelitos Están O sea No se ven raros Y no molestan Pero estos sí quizás ¿Entiendes? Y más que nada Es seguir borrando Las cosas que Molestan Ahora Estas niñas Creo que son pecas Las que puede tener Pero estos son granos Que tienen un relieve ¿Ya? Hay que saber Identificarlos también Porque son granos Los que son pecas Las pecas Las pecas por ejemplo No se eliminan ¿Ya? Son parte de la De la persona Pero a veces Si las quieres acentuar Bueno Tienen tipo de forma Para poder hacerlo Y va eliminando Más que nada Lo que te molesta Si no te molesta Y no es Distractivo No se elimina No se elimina ¿Sí? Se deja ahí Pero por ejemplo Estas como Como granitos pequeñitos Con relieve Yo los podría eliminar Y estos pelos Que se cruzan Por ejemplo Cuando las personas Son como rubias O tienen el pelo Más claro Se generan Pelos Que tienen más Luz Que otros ¿Sí? Entonces A veces molestan A veces no Entonces los podéis Optar por dejarlo O no dejarlo O sea Por dejarlo O sacarlo Mejor dicho Acá por ejemplo Tenía una Algo en la pera ¿Sí? Que es como normal Estoy haciendo ese paso De Para crear la capa Pero sabéis que Cuando Acá le pongo Añadir capa Me creo una capa 1 Me voy al brush Y dentro del brush Empiezo a hacer Lo que Eso de copiar Para ir lijando la piel Sacar las imperfecciones Pero no me toma el cambio En la vista ¿Cómo no? Porque de hecho Acá Yo saco El ojito de acá Y ahí están Todas las cosas Que Eliminé O que No eliminé Claro ¿Por qué será eso Que me puede ser? ¿Alguna opción? ¿Será? A lo mejor Está ahí En otro modo De fusión Debería estar En el modo fusión Normal Que son estos Que están acá Sí, está normal La única diferencia Que por ejemplo En la capa La de fondo Dice que La capa está Parcialmente bloqueada Aquí tiene El cantado ¿Eso? Sí No, pero da lo mismo Que tengo el cantado Ajá Pero no Como que no me estás Efectuando cambios En la capa A ver Presiona ¿Cómo está ahí Con Windows O Mac? Sí Con Control-I No Control-D Para poder Deseleccionar Porque mira Por ejemplo Si por casualidad Yo tengo una selección Acá Así como eso ¿Ya? Y no me doy cuenta Porque está Porque por ejemplo Está en otra parte De la foto Que yo estoy Por ejemplo acá Y yo me voy acá Y no me doy cuenta Que tengo una selección Abajo ¿Ya? Yo estoy Yo me puedo poner A ocupar El 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 Healing Brush Y no voy a hacer nada Mira ¿Ya está ahí? Ah, claro Estoy tratando de hacer Y no Porque Simplemente Está seleccionado acá Entonces A veces me pasa Que tengo Por ejemplo Seleccionado Un pixel o dos Que serían Como cosas Como ¿Dónde está? Como cosas así Muy pequeñas Y no me doy cuenta Que tienen la foto Entonces Pero siempre presiono Control-D Como para Que elimine eso Y Se soluciona Ya De hecho Ahora puedo Volver a A realizar Los cambios Del Healing ¿Sí? Ah Eso quiero ver A ver Ahora por ejemplo Sorry, sorry Claro Y tienes una opción Que no tenía En la parte de arriba El sample Ves que dice Current Envelo Ah Sí Sí Tiene que decir Current Envelo Eso Ah Claro Carlos dice lo mismo Que no está ahí Seleccionando bien De acá Estaba ahí Trabajando Es claro Como cuando Estoy viendo la pantalla Estabas trabajando Con separación de frecuencias Por eso Escúchame Estaba ahí trabajando Con separación de frecuencias El día anterior Hace poco Ahora Sí Bueno Trabajáis con Separación de frecuencias Estos modos Que están acá Los podéis llevar A Current Layer Que sería para la capa alta O Claro ¿Tachai? Y lo más probable Es que ahí La última capa Que trabajaste Fue la capa alta Por lo tanto Seleccionaste Current Layer Y Current Layer Cuando estás acá No tienes cambios O sea Lo que te está diciendo Current Layer Es que Estás trabajando Estás trabajando En esta capa Pero esta capa Está vacía Entonces Al estar vacía No estás copiando Nada Y pegando en nada ¿Está bien? Eso es lo que hace El Current Layer Que es como La capa común ¿Tú ven la traducción? Capa 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 actual Capa actual Eso Capa actual Entonces La capa actual Como está vacía Estás copiando Una parte vacía Y pegándolo En la parte vacía Claro No estás ejerciendo Claro Por eso no veía Cambios La raíz Estoy Haciéndolo El tampón O sea Es necesario Tener ahí Configurado Current Envelo ¿Ya? De hecho Esto de los ángulos Es súper entretenido A veces Casi nadie Lo ocupa De hecho Cuando tú tienes Como zonas Que estás copiando De acá Y necesitas Que eso se copie En otro ángulo Tú puedes cambiar Este ángulo Que está acá O lo haces desde acá Con este Que está aquí Sí Pero ya estamos Hablando De un nivel De Claro Es que ahí Tu percepción Es diferente Claro Y nos metemos Como en En drama Pero se puede Te gustan los dramas Hombre Te gustan los dramas Sí Siempre Siempre lo sabía Hay un truco Acá Que yo No sé Si es muy Profesional Lo que hago Pero Como por ejemplo Cuando hay ojeras En este caso No existen Pero por ejemplo Imaginemos que hay una ojera Yo Para eliminar la ojera La elimino por completo Ya Eliminamos por completo Esta ojera Esta rayita Mejor dicho Ambos ojos Como para decirle Que no existen ojeras Ya Pero se ve falso Se ve bastante falso Que esas líneas No existan Cuando son muy Cuando son muy Marcadas Lo que yo hago Es eliminarlas Por completo Pero después acá Le cambio la opacidad A un valor muy bajito Entonces Si te fijas La especie va a suavizar Dependiendo del nivel De opacidad Que yo les dé ¿Sí? Las puedo ir Suavizando Con negro Claro Suavizando Entonces ahí están Sin Sin un valor De opacidad Y por ejemplo El 10% Yo la suavice Algo Entonces cuando están Las ojeras Están muy marcadas Yo las elimino Por completo Y después Le bajo la opacidad ¿Sí? Claro Es como el truco De ojeras De hecho acá Bueno Tiene unas pequitas Unos lunares Así que los voy a dejar ahí No los voy a molestar más ¿Sí? Eh Estos pliegues Son como súper normales Y ahí tenéis que decidir Por ejemplo Si los dejáis O los elimináis O los suavizas Por ejemplo Acá los podéis suavizar Y los podéis suavizar De la misma manera De la ojera Por ejemplo Te vais acá Y los borráis Los borráis así Te va a quedar feo ¿Sí? Y queda feo ¿Ya? Pero cuando está ahí Ya feo 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 ¿Sí? Sí Le bajáis la opacidad Y por ejemplo Ahí ya está suavizado ¿Sí? Entonces una después Y después Termináis parchando Con un Dutch & Burl ¿Sí? O con un EPS ¿Sí? De hecho 26 Mucho Me vendría con un 20 O 18 Por ahí ¿Sí? Que es súper sutil Pero cuando O sea Si tú lo ves en zoom Estamos hablando De unos 300 de zoom Claro Se nota Pero si lo Si lo haces Como se va a ver La foto en general De hecho El cambio igual Es más Más sutil ¿Sí? De hecho Las piernas No tienen Imperfecciones Acá puede ser Un pliegue O algo Se lo elimináis De la misma manera Creo que hay una capa nueva Clonas Y listo Así como Imperfecciones Que Que podrían molestar O sea Si no queréis perder tiempo No Simplemente no lo haces Esas cosas Así como que No las pescáis Son parte De ¿Sí? Me quedaron lindas Las pompitas Y Eh Siento que no hay Que hacerle nada más O sea De hecho Esas pifias Como de De los pelitos De la ropa A veces los quito Dependiendo de la ropa A veces no le hago nada ¿Sí? Y Voy Ahora tendríamos que hacer Un FS Yo de hecho No trabajo con FS Entonces Si queréis Después más adelante Podría hacer Porque igual Lo trabajé en su momento Pero Siento que destruye mucho La textura Y ese tipo de cosas Entonces Podemos agrupar Las capas Que le hicimos Healing Y Vemos El antes y el después Se nota más En la frente Que es donde más Trabajamos ¿Se ve cierto? ¿Se alcanza a ver? Si es que lo que no estamos haciendo Ver los comentarios Yo no tengo acceso A ellos A ver ¿Qué dicen? No, el último que puso El Rodrigo Ah, sí El CorrelLayer El CorrelLayer Sí Sí Está super Ya Entonces después Yo lo que hago es Creo dos capas De curvas No, espérate No, eso era afuera Ya Y a una La menciono Como touch El otro Como burn A la capa touch Le aumento La Intensidad La capa burn Debajo Por ahí Esos valores Pueden Pueden variar Pero más que nada No es ya De hecho El touch Es como una capa Alta O sea De De aumento De exposición Y la capa Pone una Baja exposición Pero no tan drástica Tampoco O sea No vamos a llegar A esos niveles Por lo tanto De hecho Trato de Mantener Como ¿Qué razón se ocupa Algunos fotógrafos Lo ocupan Con harto contraste Es que se puede hacer En las curvas Se puede hacer Se puede hacer Claro Pero tendría que bajarle La capacidad Claro Va a depender De cuánto Necesita Y pasar El pincel Ya Porque por ejemplo Ahora Para que se hagan Una idea Tiene que control No Ya Por ejemplo Hay dos Cosas que tienen que saber Que tienen que ver Con el flujo Y con la opacidad Claro Con el flujo Y la opacidad Al pincel Por ejemplo Si nosotros Trabajamos Con un pincel Al 100% Y con un flujo Al 100% Oh Ahí sí Ya Pensando que Por ejemplo Tenemos una dureza Del 100% Lo que vamos a tener Es un pincel Con una dureza Del 100% Por supuesto La opacidad Del 100% Nos quiere decir Que El color Que nosotros Seleccionamos Que en este caso Vamos a trabajar En máscara de caba Con lo que tanto es O negro O blanco Tiene esta característica Si nosotros Por ejemplo Bajamos La opacidad Al 50% Este valor Que está acá Vamos a tener Un gris Es el negro Disminuido En cuanto al tono Por ejemplo Si lo seguimos Bajando A un 20% A un 25% Que es la mitad Del 50% Vamos a tener Un gris Mucho más claro Así que Sucesivamente Si tenemos Un 10% Por ejemplo Vamos a tener Eso Ahora Si yo por ejemplo Cuando necesito Pintar sobre la capa Dodge Necesito hacer Hartos trazos Hacia arriba Hacia abajo Circulares Etc Ya Por lo tanto Si nosotros Ocupamos La opacidad Y yo Si se fijan Estoy pasando El pincel Hacia arriba Hacia abajo Estoy generando El mismo valor Lumínico Y de tono En esta capa O sea En esta zona ¿Ya? Por el hecho De estar ocupando Los valores De opacidad ¿Ya? Si por el contrario Pongo esos valores Por ejemplo En 100% De opacidad Que sería Como un negro ¿Ya? Pero Bajo el flujo Digamos A un 50% ¿Ya? En este caso Bajamos el flujo A un 50% Si yo Paso el pincel Hacia abajo Tengo un valor Perdón Tengo ese valor Que es similar A este que está acá Pero si yo Muevo el pincel Me va a generar La suma Del recorrido De cada uno De los Claro Claro Pero de hecho Si te fijas 50 más 50 En este caso No es 100 De hecho La fórmula Hay una fórmula No sé Pero Este valor Es como un 75% Es una fórmula De como X más Y Que es el valor siguiente Partido por 2 Más algo Por lo tanto Lo que yo voy a lograr Cuando trabajo Con Flujo Sí Flujo Es que Yo pinto Y cuando vuelva Estoy Cargando más El pincel Hasta llegar Por ejemplo A un negro ¿Se entiende? Claro O sea Es más Es más Más largo el trabajo Pero Vais notando Cambio a la par O sea No son muy bruscos Los cambios En caso de Claro Lo que yo hago Si tengo Por ejemplo Una pifia de colores Pinto una vez Y si no se sale Vuelvo a pintar Vuelvo a pintar Vuelvo a pintar Vuelvo a pintar Hasta que Por ejemplo Logro algo Deseado Y elimino por completo Lo que estoy tratando De eliminar Ahora Para el tema De la configuración Del pincel Para ocupar En Dodge & Burn Se tiene que ocupar Una dureza De 0% Porque no necesitamos Llegar a tantos bordes O sea No necesitamos Que los bordes Sean tan O sea Tan definidos Por el punto No se ve Pero el 50% De flujo A una dureza Del 100% Es eso Si yo cambio La dureza Por ejemplo A un 75% Me encuentro con eso Si bajo a 730% Me encuentro con eso Si bajo a 0% Me encuentro A ver Sale de ahí Me encuentro con eso Entonces Si se fijan Los bordes Son distintos Dependiendo de la dureza Del pincel Que ocupemos Como la imperfección Como nosotros Las imperfecciones Que tenemos en el rostro No son tan definidas Necesitamos por tanto Ocupar Una dureza Del 0% Y Por lo explicado anteriormente Yo ocupo El flujo El flujo Entre 1 A 3% Dependiendo De la zona Que quiera Corregir Entonces Vamos a ver acá Vamos a eliminar Esta capa De explicación De todo Esto Y por ejemplo Si quisiese eliminar Esas manchitas Que tiene en la frente Digo Si las quisiese eliminar Porque El retoque Tiene que ver Más que nada Con Lo que yo quiero lograr Lo que deseo eliminar No es que hay una regla General Que te diga No es que hay que quitar Todo esto Hay que eliminar O hay que poner Etcétera Entonces La interpretación de 1 Claro La interpretación de 1 Y más que nada Tiene que ver con Las cosas que ves Cómo están funcionando El mercado Etcétera Si te equivocaste Lo podés corregir ¿Ya? Entonces Ya Que vuelto Partimos con Dodge Y si partimos Con Dodge Recordamos que Tiene que ser Una Dureza del 0% ¿Ya? ¿Y qué van? En Dodge Inburn Ocupamos una opacidad Del 100 Y un flujo Del 1% Entonces Por ejemplo Si quiero eliminar Esta No sé Creo que Una manchita Pinto Y pinto En base a Ah Tienen que seleccionar Aquí el blanco ¿Ya? Tienen que tener Una capa De máscara De capa En negro Por lo tanto Aquí pintamos Y se va eliminando No sé si se siente Que se elimina Acá yo Se que te escucho Bajo No sé si soy yo ¿Sí? ¿O puedo hacer yo? No sé De hecho Estaba conversando Recién con Con Christian Andrés Se escuchaba bien Creo Como estoy con audífonos No voy a ir a retorno Sí No probablemente Se ha ido Por ejemplo Si esta Manchita Es muy Difícil de eliminar Así como Con 2 o 3 pincelados Aumento el pincel A 1 2 3 Por ejemplo Ya a 3% Eso va a significar Que yo necesito Pasar menos veces El pincel ¿Sí? Entonces Por lo tanto También me puedo Demorar menos Quizá A veces Va a ser provechoso Para ciertas zonas Ocupar un pincel A mayor flujo Que a un menor flujo ¿Sí? Estoy eliminando Así Como a la rápida Para no perder tiempo Tampoco Y yo Mientras vaya avanzando En eso Voy avanzando En la foto Y esto De hecho Esto de hecho Se hace A nivel micro ¿Sí? Que es conocido Bueno micro A nivel global ¿Sí? De hecho Lo que yo aplico Es primero Un micro Me fijo Más que nada Como en los detalles A un zoom Por lo menos De 200 O 300 ¿Ya? Por lo mismo Me demoro más En el tema De eliminar Todas estas manchitas ¿Ya? Claro De hecho Podríamos estar ahora Viendo como elimino manchas Pero no es la idea De este tutorial De hecho La idea es pasar A la siguiente foto Y ese tipo de cosas Pero Si te fijas Acá Antes y después Se ven Como se han eliminado Las manchas Y de hecho Si nos vamos Hacia atrás La persona se ve Mucho mejor Si tiene esas manchas Después Más que nada Lo que habría que hacer Sería trabajar A zoom Alto Y después Ir bajando Para por ejemplo Hacer lo mismo En Un porcentaje menor De flujo Y por ejemplo A nivel global Como para eliminar Como Para darle Forma Al rostro En este caso Van entendiendo O se desconectaron Todos Están como Fome Esta cosa Yo creo que Estoy solo Estoy solo Hay nueve personas No Si no Creo que hay uno Pero está Está muy lento Yo creo Yo creo que no se entendió Bien Cuál es la idea De la Del light Era mandar fotos Primero Si pero te mandaron Fotos Pero Es que quizás Algo nos faltó Para 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 generar el público La música Si la música Y nos faltó No de hecho No y lo otro Que te fuiste También como Caballo Feria Super rápido Editando Al inicio Que seguramente Muchos quedaron colgados Y se fueron Hay nueve personas En B En Terence ¿Ahora? Si Y hay Un comentarista Que se fue a tomar 11 Dos de juego Claro O en el anfitrión No pero volví 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 Los horres Que había llegado Hace poco Entonces No había comido nada Y tenía hambre Hombre Pero veo que hay Dos participantes Llegó María José Es participante Sansón Explícate el trabajo María José Dice lo mismo Que estés comentando Yo que Falta planificar Bien la clase Fue como muy Es que sabés Lo que pasa Son demasiados temas Como para poderlo Hacerlo en una clase Por eso Es que Es lo que yo te comentaba El otro día Que al final Hay que separarlo Distinto No sé Explicar Una cosa En una clase La próxima semana Otra cosa Y quizás Seguir con la misma foto Y ir progresando En base a esa Aplicando distintas técnicas No sé Habría que elegir Una foto Entonces La semana Claro Mirá ¿Estás viendo André? Sí Eliminé La 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 ojera Que se podía crear Ahí por el efecto De la luz Y se ve raro Si yo se la elimino Por completo Entonces Entonces lo que hago Es bajar la opacidad María José Dice que fue muy lento Fue muy lento Felipe dice Que buena era idea De separarlo en clase Carlos dice Igual Al que quiere Participar Y le interesa El tema Así que Eso es verdad Carlos tiene un buen punto El que le interesa Mirá 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 Sí Pero o sea Avancemos con la siguiente foto Porque siento que la foto De leer está demasiado Perfecta Ya En cuanto a color Piel Textura Etcétera De hecho Ah Aquí podría tener Un leve Bueno pero Siento que esta foto Tiene más errores Por ejemplo Mirá Hay un Truco Que se hace Para eliminar No sé si se dan cuenta Que está como amarilla La piel de ella ¿Ok? Más que nada Por efecto Puede ser Efecto de la luz El mismo amarillo De acá Genera un color Cast En la piel de ella Para poder eliminar Ese amarillo Yo lo que hago Es generar Una capa De Hume Saturation ¿Ya? Oye El cel 1 Lo tenís cerca ¿No? Sí Pero no me suena Lo puse en silencio Ah Por eso No hay pescado Todo el rato No Sorry Sorry ¿Qué está ahí? Entonces Por ejemplo Esta foto Tiene esas pifias De Siento que tiene Esas pifias De color En la piel De ella ¿Ya? Claro Tiene mucho color amarillo Entonces No sé si Claro Lo que yo hago Antes de Es balancear Los colores De la piel ¿Ok? De hecho Acá tiene rojos ¿Ya? Y Más que nada Amarillo en la cara Y rojo Como en el brazo Entonces Lo que yo hago Es Generar Una capa De Tono de saturación Ajá Y Y Me voy Al canal De los Amarillos Saturo Todo esto Para saber Hasta donde Puedo llegar ¿Ya? Y por ejemplo Me está Me está Seleccionando Esa zona Como la afectaba Por los colores Amarillos Aparte De todo El fondo Amarillo ¿No está bien? Entonces Después Vuelvo acá Y Le cambio El tono A la piel Que en este caso Tiene que ser Como más Color Tono De piel Y aprovechando Que ustedes Están ahí Me gustaría Saber Que Que le gustaría Ver A los que Están hoy día Presente ¿No? A ver Aquí hay más Gente Así que Si pueden Ir comentando Ahí Escribiendo En la que Estita Comentario Esa es la Pega La Enficionado Después Más que nada Lo que hago Es enmascarar La capa Para poder Eliminar Donde yo Quiero Porque De hecho Estaba Todo El fondo Amarillo ¿Está bien? Felipe no entendió Lo que está Donde decir Con Con Lo del tono De piel Que corregí Ya Se lo explico A ti Ahí está Yo siento Que La piel Se ve Amarilla ¿Están todos De acuerdo Con eso? De hecho Si Se ve Amarilla Se ve Amarilla De acuerdo Entonces Para eliminar Esas Zonas Amarillas Lo que yo Hago Es crear Una capa De tono Y saturación En el caso Mío Hume Saturation Como tengo El Photoshop En inglés Entonces En vez de Colocar El master Me voy a Hacerlo Amarillo Necesito Saber Donde Está Afectando Los amarillos O sea Que Aparte Que La foto Es completamente Amarilla Pero Nosotros Sabemos Que la piel Tiene tonos Rojos Naranjos Y amarillos Pero en este caso Está muy amarilla La piel Entonces Lo que yo hago Es saturar Toda La foto Ahí me está Mencionando Donde está Donde existen Los errores En este caso Toda la piel Porque Toda la piel Contiene componentes Amarillas Y todo el fondo Sony dice Hepatitis Claro Brígido Después Lo que hago yo Es decirle A esta barrita Que está acá Donde tengo que Esta es como la barrita Del target Donde tengo que Ulbrix dice Cuando dite la de él Guárdala Ya Donde tengo que Donde tiene que actuar Esta capa Entonces Que actúe Que por supuesto Que no actúe En toda la piel Porque de hecho Antes estaba Estaba ahí Yo la muevo Y le digo Que actúe En la zona Que está más amarilla Con lo que Vivo anteriormente Son esas zonas ¿Cierto? Lo que yo Entro Entonces Vuelvo atrás A cero ¿Ya? Pero Pero La desaturo un poco De hecho No la desaturo Tanto De hecho Unos cinco O cuatro puntos Y Le cambio el tono De hecho Se está Se está Está afectando Más el fondo Pero No sé si se dan cuenta Que afecta también La piel Para que no se vea Tanto el fondo Y no se vea De hecho Ahí la pondría verde Porque me estoy yendo Para que lo entiendan Nosotros estamos En este nivel Aunque la barra Este acá Lo que yo hago Es pasar De este nivel Hacia acá Por lo tanto Por eso se pone verde Lo que yo necesito Que se ponga Más o menos Naranja o roja Y que deje estar amarilla Por lo tanto La barra La desplazo Hacia el lado izquierdo ¿Sí? Y ahí yo creo que Hay un valor Más cercano Al tono de piel De ella Y después Y después lo que hago Es Ahí noto Los que live El cambio ¿Sí? Se nota Ya Entonces Como Ese cambio Que acabo de realizar Afecta también El fondo Lo que yo tengo que hacer Es simplemente pintar Donde siento Que está malo Entonces Hago una máscara invertida Se hace con control Y ¿Ya? Selecciono un pincel Por lo menos Un flujo del 20% En color blanco Y donde está amarillo La piel Lo pinto Mira hoy Logrando más naranja Y paso uno o dos veces ¿Viste? Ahí de hecho En la mejilla se notó más Y acá en la nariz Ahí sí Eso El cuello igual Lo tenía un poquito amarillo Entonces No pasó tanto el pincel Por ahí Entonces ahora vemos Un antes y un después Vamos a ver la máscara Esa es la máscara No tiene por qué ser perfecta ¿Ya? Más que nada Tiene que pasar por las zonas Que Está Está con hepatitis Según 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 el participante Y Ahí vemos el antes y el después Logramos por ejemplo Acá se siente El cambio Porque ¿Qué va a pasar? Que después Cuando nosotros Coloricemos Este tema Después de haber hecho El FS Después de haber hecho El Healing Después de haber hecho El Dodge and Burn Nosotros colorizamos esto Y por ejemplo Nos vamos a colorizar Y De hecho Cuando colorizamos Los rojos Por ejemplo No nos va a afectar Los rojos Porque tenemos Zona amarilla Entonces Lo que yo hago Es nivelar La piel A un tono Que sea Acorde al tono De piel Que tenía ella Y después Y después Colorizo Y puedo colorizar Completo El mismo color Y no tengo Diferencia En las zonas Que no corrigió Desde un principio Esta foto está bien Aquí podemos hacer El lab Ocupemos el lab Acá El que sale ¿Tú te lo sabías ¿Cierto? 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 Ya Para ocupar el lab Se hace una copia Aparecente ¿Cierto? Te vas acá Estos son pasos metódicos Así que si quieres Lo anotas Te vas a modo Modo Y en modo pones Lab Color Aquí le pones Don't Flatten Luego te vas a canales En canal Te vas al canal A Presionas Control C No, perdón Control A Para seleccionar Toda la capa Control C Para copiarla Y después pegamos La capa A En la capa B Con Control B Control V Mejor dicho V corta ¿Vale? Volvemos Al Color Lab Y ahí tenemos El cambio El cambio Se realiza más Cuando hay ¿Cómo se nota? Cuando hay colores verdes Cuando estás como Rodeado de De vegetación Se nota más De hecho También se puede hacer En esta foto Que está acá Si lo hacemos rápido A ver ¿Se acuerdan? Modo Pues de eso Modo Color Lab Color Lab Lo vamos a hacer de nuevo Modo Estamos en RGB Control J Para poder duplicar la capa En caso de que la queríamos eliminar Imagen Modo Color Lab Don't Flatten Ahora Nos vamos a canales En canales presionamos Control A Control C Nos vamos al canal B Control V Volvemos al Lab Y ahí está Ah y por supuesto Después para hacer Todos los cambios siguientes Tenemos que volver La capa al modo RGB Miren, miren Don Flatten Listo Entonces ahí tenemos Un Atien después De la Más que nada Del El entorno El entorno Y también después podemos Perfectamente Trabajar sobre lo azul Y lo cyan Y volverlo más Más oscuro Para generar un contraste En lo que es la escena La capa al cian La capa al cian Atrás Acá No me gustó tanto El cambio que hizo el lab Por eso no soy amigo Pero podríamos bajar A la opacidad Y ver que sucede Entonces En 65 Yo tampoco soy muy Fanático Sí o no O sea Y en un cruz De hecho nunca Mis fotos lo he usado No No Yo lo ocupe así Un par de veces Sentí que se podía Que la foto podía Lograr un efecto lindo Si le hacía ese cambio Y A veces sí A veces no Entonces Un modo Volvemos al RGB Y aquí más que nada Lo mismo De anteriormente Por ejemplo Tenía una manchita acá Generamos una capa nueva Perdón Una capa nueva Healing Brunch Y Eliminamos manchitas Llevo al fuchi Y vuelvo al tiro Oh ¿Cuántas cosas pidió? ¿Segundas que le llegó Pedió? No Es que Con mi roomie Pidió cosas Hasta con su color ahí En la pieza No sé Ahí llegó Luego al tiro Voy a esperar ¿Qué voy a hacer? No, no, no Voy a seguir Más que nada Por ejemplo Si no le gustan Las venitas Las venitas Se pueden eliminar Perfectamente Con un clan Que queda mejor Que hacerlo Con un De hecho Acá Podemos Perfirmar Acá sí podemos Bajar la opacidad Como para que no moleste Los bordes ¿Sí? En el caso Que les moleste Y hacer una Una combinación De healing Y clan ¿Cuántos Cuántos ¿Cómo se dice? ¿Cuántos personas Quedan como para que En consulta Así Porque quedan Felipe y Sony Ya Sí Yo creo que Estoy cortando No sé Si tienen alguna Duda Felipe Sony O alguien más Que esté ahí Y ir a saber Algo particular ¿Puede ser Quizá alguna Sugerencia Al próximo live O algo Que le cueste Ver Algo puntual Felipe dice Si puede repetir El color lab Sí Correcto Hagámoslo contestar Si Que Un poco más lento Sí Sí De hecho Si quiere Lo anota De hecho Igual El live Va a quedar guardado Sí Sí Por supuesto Pero Para que lo haga Para que lo haga El tiro En caso Que no Lo pueda perder Presiona No sé ¿Qué es lo que tiene Windows o Mac? ¿Qué es lo que tiene Felipe? ¿Qué estás trabajando? Windows Mac 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 Entonces Cambiamos la tecla Control por Command ¿Cierto? Entonces Presionamos Command J Para duplicar la capa Primer paso Y si querés Lo vaya anotando En un cuadernito Command J Para duplicar la capa Dice Sony Crear un grupo Whatsapp De gente que esté Interesada en los lives Y aprender Hablar de Solo un tema En el live Sí Nos ponemos de acuerdo En qué tema hablar Y se habla ¿Sí? Me gusta Y así vas avanzando Con las clases Y el canal de YouTube Sí Me gusta Sí Sí Así Ahora te gusta Pues lo mismo que te dije Desubicado Pero es que ¿Sabís qué? Mandaron tantas fotos Y no sabía qué hacer Entonces ¿Cómo tú? ¿Te estás jodiendo en el mall Y llegaste tarde? ¿Chávez? No me haces caso Hombre Hazme caso Yo debería ser tu manager En esto Debería hacerme caso Te pedí Te pedí que fuera A mi madre No quisiste Ya Segundo paso Ir acá A imagen A ver Lo tiene Lo tiene en español Me imagino ¿Cierto? Mira Llegó Ever Dice Lo vi medio saltado Ever Partimos editando Una de tus fotos Llegó ¿Nunca estuvo Ever? Nunca estuvo ¿Para qué veras? Ya Pero termina No te Termina de explicarle Felipe Cómo se usa ColorLab Ya Entonces nos vamos a imagen Nos vamos a imagen En imagen Nos vamos a modo Porque está en español Me imagino En su Photoshop Y en modo Nos vamos a ColorLab Cuando presionamos ColorLab Nos va a preguntar Si desea Hacer los cambios De la imagen Nos le ponemos no Listo Ahí no ha hecho nada Todavía Lo que tú tienes que hacer Ahora es irte A los canales Los canales Del modo Lab Son Luminancia A y B Son Ahí Entonces tú Seleccionas Solamente el canal A De hecho lo podía Hacer al revés Hagámoslo al revés A ver qué pasa Porque de hecho Hay dos cambios Posibles Con este ColorLab Copiar Pero ya lo voy a en real No, no, pero escucha Copiar del B al A O copiar del A al B O sea Nosotros vamos a copiar Ahora del B al A Para copiar del B al A Selecciona el B Tenemos seleccionado el B Presionamos Command A Para seleccionar Toda la capa Se nota que hay como una especie de puntito alrededor de la foto Ahí seleccionamos la foto Cuando la tenemos seleccionada Presionamos Command C Para copiar La imagen Se podría decir O la capa Y después presionamos en A Porque vamos a copiar de B hacia A Presionamos en A Y ahora Con el teclado Command V La tecla V De pegar De paste Y listo Ahí está pegado El canal B Al canal A Nos vamos al app Y ahí cambió Cambió Eso Veamos que sucede Si hacemos La copia de A a B Entonces Lo vamos a Eliminamos Eliminamos Ponemos Control J Ya estamos en modo Lab Así que no hacemos Ningún cambio más Volvemos ahí Volvemos a canales Y ahora vamos a copiar de A a B Para copiar de A a B Hacemos lo mismo Seleccionamos el A Presionamos Command A Para seleccionar todo Command C Y en B Ponemos Command V Esto Una vez ahí Volvemos A A presionar Todos Los ojitos Las vistas Y ese es el antes Y el después Del color Lab De hecho Me gusta más Cuando se copia De A a B Y cuando se copia De B A Son dos Son dos Son dos efectos distintos Y más que nada Se hacen Cuando hay vegetación O sea Cuando tenís fotos Con vegetación Valga la redundancia Y para terminar De hacer el proceso Presionamos Command D Para deseleccionar La capa Ahí dice Feliz Ahí le salió Ahí salió Perfecto Sí Gracias Ahora nos vamos a imagen Porque de hecho Si empezáis a trabajar así Los cambios van a ser Totalmente distintos Nos vamos a imagen En modo Y volvemos a RGB color Siempre tenéis que tener pendiente Eso Porque si Capaz Que Capaz Que trabajemos La siguiente imagen En color lab Y los colores Salgan del asco Por lo mismo Y ahí volvamos Ahí empezamos a trabajar Podemos hacer Cambios de saturación Etc Trabajamos igual O sea Es solamente un cambio de modo Después volvemos al modo RGB Y trabajamos como siempre O sea ¿Qué hacemos? Nos volvemos a la primera foto No sé Si queréis mostrarle A leer Cómo dio su foto Es que no le hice casi nada Es que no la terminaste Es que no la es claro Es que no la No Más que nada Que no hay ninguna Que esté terminada No Es que Es que Estar en una foto Para Eran 5 fotos Y podríamos estar Una hora en cada foto 30 minutos No sé No era para eso Más que nada Acá Lo que le hicimos Fue Espérate ¿Qué es lo que hicimos acá? No sé qué es lo que está acá Ah, ahí está ¿Dónde están las pompitas? Acá Esa Clonamos las pompitas de jabón ¿Tú estabas ahí cuando hicimos eso? ¿Kristen? Por supuesto Estaba todo el rato acá Lo que pasa es que estaba silenciado Porque estaba comiéndonos Ah, ya Se clonan así Se hace una selección Así A grande rago Se hace una selección De esta cuestión Se elimina el fondo Y después se desatura El Eber dice Lo que iba a escribir Era que si Querías una foto Donde no molestara la mancha Obvio que sí Pero bien Tarde dijiste ¿Esta mancha? Acá Acá Ahora que viene a consultar De hecho Se pone Ah Acá Me va a depurar mucho De hecho Acá también Hay una zona roja Y vamos a repetir Lo que hicimos Con la foto El Christian Pero lo vamos a hacer Con el canal rojo Ahora En En tono de saturación Nos vamos a rojos En rojos Saturamos toda la zona Y ahora de hecho Yo ajusto Este valor Que es como El slide de target A decirle Dónde están Esas pifias rojas Que yo las identifiqué Como En la parte Donde está La nariz A los costados De la nariz No sé si se alcanza A ver allá Esta zona Esta zona Están rojita ¿Las veis Cierto Christian? Si se ven Si se ven Están medio rojita Entonces las quiero eliminar Están como Esa zona Se vuelve atrás A un Menos 3 Más o menos Y la subo Aquí Y se ve Y ahí se fueron Entonces Es un antes Y ese son después Son sutilezas Pero nos van a ayudar Bastante Después cuando Empezamos a polarizar Ahora Si ustedes siempre Se dan cuenta Los labios Tienen Siempre un color Más rojo Que todas las partes Del cuerpo Que están afectadas Por el rubor Sangre Y ese tipo de cosas Entonces Enmascaramos Pintamos con negro A 100% Sobre los labios Me equivoqué C Es así No afecto Los labios Listo Entonces solamente Afecto Las partes De la mejilla Que estaban Un poquito rojas Pero una sutileza Después sigo Trabajando Con dodge En 0.1% Y para poder terminar De eliminar Estas manchitas Que se pueden ver ahí No Estoy en blanco Ahora estoy en blanco De hecho yo trabajo más Que nada El micro Que el global El global Es cierto que sí Sale mejor ¿O no? Siempre el dodge Aguante Aguante el dodge Aguante Oye ya Hemos perdido Casi todo en realidad Queda Felipe Al final Esta cuestión es para los Para los que tengan tiempo También Igual ya ¿Cuánto te llamamos? ¿Una hora y media? Sí ¿De el vivo no? ¿No te sale el tiempo? ¿No te sale el tiempo, Tim? No, bro 25 minutos 25 minutos De hecho Zoom todavía no nos vota No debería haber votado Hace como 40 minutos No Yo creo que podríamos ir cortando Y hacer Unas chicas Para cómo mejorar esto ¿No? Sí O sea, para el próximo ¿Cómo lo vamos a organizar? Sí De hecho No sé si tienes más dudas Podría No sé Felipe Eben Los que están acá Si tienen alguna otra duda De hecho Queda solo leve A ver A ver si me sirve Espérate Ahí está Ahí dice Felipe ¿Alguna duda? ¿Algo que quieras aprender Para el próximo video? Espérame Espérame Dice que es bueno ideal Al grupo de WhatsApp Load A ver si Load 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 Y dónde lo tengo Deja de cortar Cuando no lo tengo Loads Oye, ni me ves Skype Porque antes Estoy hablando Si te estoy escuchando La idea es que me respondáis Entonces Para que le respondamos A la gente Porque si no No es difícil ¿No? Tu público Quiera hablar contigo Hombre Atiéndelos Ya Cuéntame ¿Qué están diciendo? Sorry, sorry, sorry Es que me fui en otra bola ¿Quién sacaste? Porque te fuiste en otra bola Porque tu público Te necesita Es una baja El microdash Dice Ever Solo por un tema Porque Es muy complicado El video completo Así que Que nos contemos un tema Felipe dice Que También Clases como puntuales Dale Dice que también Es la idea Al grupo WhatsApp Sí Me gustó el video Y María José dice Dice Lo mismo que opino yo Está súper disperso Esta Me hiperventilé Entonces No Hagamos el grupo WhatsApp Hagamos el grupo WhatsApp Me parece bien Y Y Y ahí Toquemos Temas O sea Digamos ¿Qué vamos a hacer? O sea Yo opino Yo opino que Dado A toda la gente Que hoy está presente Y está Ahora aquí Podría ser bueno Que ellos definieran El tema del próximo live Sí Mínimo Se lo de Se lo de Es por haberle tenido acá Acerca de hora y media O dos horas Mínimo Así que Propongan ustedes el tema Felipe Ever María José Sony Si está por ahí Tu amigo DJ No sé en quién estarán Propongan Los temas Y vamos definiendo Aquí en lo que se Se trataría Felipe dice Dedicado a colores Colorización Colorización Bueno Es grande Todo un mundo Colorizar Sí Coloricemos Sí Coloricemos Una foto Pongamos de acuerdo Una foto Yo la Retoco Día de antes Él dice A mí todo me sirve Estoy recién partiendo En Photoshop Para colorizar bien La foto tiene que estar Ya retocada Entonces Sony dice Primero Explicar teoría Pero escucha Los comentarios Ah ya Ya Es que hay delay Hay delay Hay delay Hay delay Hay delay Hay delay Ya Anda Lezca tu pantalla Y pon Los comentarios Que están diciendo Ahora Siempre tengo Que están diciendo Tu público En la parte que te dice Las estadísticas Te aparecen los comentarios En live Sí, sí Los tengo Lo estoy leyendo Entonces Te voy a repetir María José No, dijo Ya Felipe dice El tema de los colores Ever dice Que todo le sirve Está recién partiendo Un Photoshop Sony Eliminó su mensaje Pero yo ya lo leí Y en una oportunidad Que decía Que podría Explicar teorías De exposición De exposición, sí Si la caí también No le sirvió Eliminó el mensaje Por una parte Por una clase En base ¿Ya? María José Dice Podrías también Editar Algunos de los Cristianes También Puede son ¿Viste? Yo tengo mi video ahí Cristian Andrés Puede editar Muchas fotos Rápido editando Se descarta El tiro Yo quiero ver Nunca le he visto De guitarra El secreto El secreto El secreto más Sí, por supuesto Podría ser Que vayamos Rotando En la edición Ya pues Jaime Propusieron varios temas Sí, colorizar ¿Cuál partimos de la otra clase? Colorizar ¿Colorizar? Sí Como lo pidieron Dos, más de dos personas Creo De hecho Fue una ¿Una? Es que la otra persona Te lo repito Mira Sí, lo estoy leyendo Lo estoy leyendo Lo estoy leyendo Ah, muy bien Lo estoy leyendo De hecho Es que hay dos temas Colorizar y el otro De la exposición Pero la exposición Tiene que ver Colorizar y exposición Sí Pero la exposición Tiene que ver Con la iluminación Más que nada ¿Sabes? Entonces Otro mundo O sea Sí O sea Se Se logra Mejorar bastante La iluminación Cuando aprendí a retocar ¿Sabes? O sea De hecho Te fijáis que tenís pifias Y las podéis corregir Entonces Ilumináis de mejor manera Ayuda bastante Comenzar en En retoque Con lo mismo Entonces Como no podemos Yo no tengo cámaras Como para poder mostrar Mi estudio Y hacer una clase De iluminación La está descartada Se pueden conectar Por ejemplo Las cámaras Sony Y podría ser online Con las cámaras Sony Digamos Llevar las cámaras Un día Y hacemos online Es que para eso Me pego el pico De Santiago En fase 3 Y Hacemos una clase De iluminación Allá Y después Claro Se podría hacer Un taller Claro Y usar un taller Después de iluminación Claro Claro Y hay harto O sea Juntamos modificadores Tú tenías Unos 400 Yo puedo llevar Mi 600 ¿Sabes? Y unos flashes Como para las personas Que no tienen Podrían arrendar Un estudio Es que Sí Pero el tema De arrendar Estudios Perdís tiempo También A veces A veces perdís tiempo Y el loco del estudio Te dice Ya entreguen ¿Sabes? Una locación Hay que arrendar Y llevar Nosotros Al mes Sí Al final Todos tienen Por lo menos Un flash Ya sea De mano De 300 De 400 600 600 600 Todos tienen Algo Aunque sea De 200 Sirve ¿Sí? Y de hecho Es mejor Que O sea Así pasáis Por toda la fase Me gusta Me gusta Que el tema De la iluminación Lo podamos tocar Con una Eso es más tangible Una junta Claro Una junta Así Si Salimos A hacer fotos Por un lado Por ahí Es que hay dos tipos De iluminación La que tenéis Con luz natural Sola Solamente luz natural La que tenéis Con strobit ¿Sabes? Luz natural Y flash Y la que tenéis Estudio Porque de hecho Sincronizáis A distinta velocidad Ocupáis Hay distintas técnicas Entonces Tendríamos que También ver Qué tipo de iluminación Quieren aprender Si es de estudio Si es de aire libre Si es natural ¿Sí? Pero Obvio Pero Sí Pero se puede hacer Y me ofrece Tartómeno Buena Buena María José dice Me puedo conseguir Una sala de vento En el edificio Eso ¿Eso sería Buen edificio Bueno No sé No creo Que sea un tema El Conseguirse el espacio Ahora con el tema De cuarentena Yo creo que Es medio complejo No Pasando a fase 3 Va a ser un todo más fácil Claro Podemos partir Quizás Con una en exterior Que no hay Tartas limitaciones Y después Una Conseguirse En una sala de vento Por así Para aplicar iluminación Entonces Por mientras Ahora por mientras Yo creo que Colorizar Sería interesante Y si Se consiguen los modelos Si tú eres La estrella Colorizar Y Vamos definiendo Otros temas También Podría Colorizar Después ¿Cuál sería la otra? Exponer Pero Exponer Pero Exponer es más complejo ¿Cómo lo explicáis online? Exponer es más que nada Por ejemplo Más teoría Sí Tu foto está Mira Esta está muy bien expuesta O sea Si queréis ver las fotos que mandaron Esta está súper bien expuesta ¿Ya? No es la mía Esta no está bien expuesta Si te fijáis Hay una diferencia de luz Como que la foto está partida por la mitad Y más luz de un lado que del otro No tiene intencionalidad La dirección de la luz ¿No está bien? Entonces Como que Siento que está mal direccionada la luz Y mal puesta La potencia del flash ¿No está bien? Esta me gusta harto De hecho Si te fijáis En luz natural El sol por detrás Es sombra Perfecta ¿No está bien expuesta? Esta también También es expuesta Pero si te fijas La zona de abajo Que es como Madera Me imagino Hace que Te distraiga Por las zonas azules Que tienes a los lados Entonces ahí también Tiene que ver Un tema de composición De la foto ¿No está bien? Porque perfectamente Si esto lo cierras ¿No está bien? Ah no Está el ojo Por ahí A ver Es que no Para que no Me moleste tanto Podría ser más llamar Pero ya te pusiste Disperso de nuevo No Pero si estaba hablando De ¿Cómo se está? No Pues estábamos Coniéndonos de acuerdo Que íbamos aplicar La próxima clase Por eso Pero te estaba explicando Sí Te estaba explicando El tema de exposición Te estoy adelantando ahora No Pero estaba hablando El tema de exposición Ya pero ya Ya O sea Los querís tener Un obra más Acá Si quieren Me siento solo Dice Felipe ¿Se podría coloquizar Alguna que tenga lista ya? Como no se va a hacer un live Sí Sí Es que me he dicho Como No sé si escucharon De Nath Que podría Mandar la foto Ya Por Whatsapp Y decir ya Esta Entonces yo Esa foto Sea del dueño que sea Yo la retoco Le hago el Healy Le hago el FS Si es necesario Le hago el ¿Cómo se está? El Dodge and Burn Y la colorización La dejamos para la clase ¿Sí? Porque de hecho Colorizar una foto Que tiene grano O que esté Mal No tiene mucho sentido Mal nivelada O sea Llegar a pescar una foto Y colorizarla Así como está No tiene mucho sentido Entonces yo la podría Retocar antes ¿Ya? Me doy el trabajo De retocarla Y simplemente Después la colorizamos ¿Sí? Es como eso Y quedaría mucho más lindo Porque tendría más impacto Porque ya está retocada O sea Ya tiene el tema Del Dodge Del Burn De etc Simplemente Nos enfocamos En el tema De colorización Me parece Ya pues decidí El tema De la próxima Ya de que empezó El live Estoy editando La foto De la U Porque recién Voy terminando La cara Yo creo que Comparte la pantalla Para verla Y Leo Tiene buena foto Por Zoom Si yo tengo acá Tengo activado Zoom Entonces Tendría que compartir Zoom Y te comparte Acá Ah pero si querís No me da Acá no dan La lata Sí El tema Tiene mil temas Para hablar Natural Artificial Inhabilitaste Esa opción Tiene que dar permiso Eso ¿Está acá? ¿Clorización entonces? Próximo miércoles a las 8 Decidió Ya ¿Cómo vamos a hacer que manden mis fotos de nuevo? ¿La elegimos antes? Hacemos el grupo WhatsApp Ahora ya o más rato O mañana No sé Hacemos un grupo WhatsApp Se meten todas las personas Que quieran participar Sí Que quieran participar Y opinar Yo creo que Yo creo que Yo creo que teniste Crear la hora Y mandar el link Por el chat Para que se agreguen Los que están acá Por este chat ¿Cierto? Sí A menos que tengáis el número De todos los que están presentes Porque te dejen el número O te escriban por Instagram No, no, tranquilo O que le escriban por Instagram No sé Dejen en Instagram Nuevo grupo Ya ¿Y cómo se hace un nuevo grupo? ¿Nunca he hecho un grupo? Ah, no Tengo que elegir a los participantes Te elijo Te elijo a ti Y Pegaso Esto Ya El tema se va a llamar ¿Cómo le ponemos al grupo? Live Live Photoshop Live Photoshop Listo Ya Creaste un grupo Y ahora ¿Cómo le pongo Compartir? Info al grupo No, silenciar Presidencial Ajuste Ahí está Enlace de invitación al grupo Copiar el de AC Ya ¿A quién le mando? Oye, me agregaron un grupo raro De hecho, a ver Si es que lo dejo acá Se va a meter cualquier gente Que No participó al video No, porque te inscriban O sea, que me escriban al Instagram Que me escriban al Instagram Perfecto De hecho Te lo voy a mandar a ti Pero bueno, un segundo Eh, ¿dónde estás? Ahí estás Déjame como admin Para invitar más gente Pegar Listo Ahí tengo el del grupo Te dejo como admin Eh Designar como ministro de grupo Listo Ahí estamos Eh, a la baria José también ¿Dónde está la baria José? Acá Pegar Listo ¿Quién más está acá? No Es que Ah, a leber lo tengo acá En Instagram No estoy a leber Tututututututututu Hay que hablar con G Todo está medio abajo ¿Está ahí? No lo encontré Eh Ver García Mensaje Pegar ¿Quién más está acá? Te mandé la Mari José, te mandé el DJ ¿Qué es el FTC23? Felipe, un amigo mío Ah Felipe, ya, tú te lo mandas ahí, ok El Sony Lash, creo que es el mismo Sony Lash que hablaba hace tiempo Una vez me habló, creo Estamos, parece A ver ¿Está aún? Creo que sí No sé si están conectando Ah sí Perfecto Ya coordinamos todo Sí, conversamos Eso Algo más Estamos entonces Estamos bien Ya Te voy a decir, fui muy disperso hoy día Rétalo nos vamos, María José Rétalo nos vamos Vamos, corta el like Ya Muchas gracias Nos estaremos viendo el próximo viernes Bien, bien, el próximo miércoles Adiós Dame el permiso para compartir la pantalla por Zoom Dame el permiso para compartir la pantalla por Zoom